Cambiamos de tema, la Cruz Roja Colombiana enviará un equipo de 12 personas y dos caninos especializados en labores de búsqueda y rescate a Turquía a ayudar a la búsqueda de personas luego de este terremoto que sufrió el país el pasado domingo. Asimismo se unen a las más de 120 mil personas que están allí ayudando. Estas personas iniciarán a viajar el día de mañana. Mañana viaja un equipo de los caninos con dos personas y el día lunes viajarán el equipo especializado en emergencia médica que se espera que llegue a Turquía el día martes para que continúen ayudando con las labores de búsqueda de personas desaparecidas durante este lamentable hecho que luta a todo el mundo.